¿Cuál es la canción que vas a interpretar? Inmenso Amor Inmenso Amor Déjame cantar más Roberto Suerte Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy aceptada y tu condenado Todo por tu amor al morir en el madero Porque lo diste todo por mí Soy perdonada porque fuiste rechazado Soy aceptada y tu condenado Todo por tu amor al morir en el madero Porque lo diste todo por mí Inmenso Amor Por mí de ti Tú mi rey moriste por mí Inmenso Amor Sé que es verdad Fuiste Señor por mí Y a la cruz Por ti Jesús Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vamos a ver qué opinión tiene el jurado sobre su participación Adelante Cristal Ay, a mí me hubiese encantado ver esa parte de la canción donde sube más No tuvimos la oportunidad en el caso de hoy Pero yo veo ya por lo que has hecho en escena Que tú tienes una gran voz De verdad Estás muy bendecida Yo todavía como que estoy decidiéndolo Ok, vamos a ver qué dice Manny Yo creo que sí Es una tremenda voz Mucha fuerza de verdad en tu voz Muy afinada Lo único que sí Desplazamiento En el escenario es muy esencial Y muy importante Trabaja eso un poquitito Un 3 para ti 3 puntos Vamos a ver qué dice Wanda Muy buena voz y excelente interpretación También me gustó, como dice Cristal Marín Me hubiese gustado Que en la parte alta te hubiéramos escuchado Un poquito la timidez Hay que trabajarla, ¿eh? Porque cantas precioso Yo sé que para la próxima ocasión Tú lo vas a hacer muchísimo mejor Y yo te voy a dar un 4 4 puntos, gracias Pero yo te voy Ya Rojo Ok, ahora Ahora Atención Yo quiero cambiar mi puntuación No, 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 no Pero espérate Tiene que darle No, tiene que darle